Para sonido super fanático, Choche Mix Axe Vicente Guerrero hace Espacio Solidero TV Que hoy, nos acompaña Gumbia, Gumbia Ejece el poderoso, el movimiento TV Y con este tema quiero recordar los años 2000 para todos los latinos en su aniversario Enamorados bailadores, la cumbia de Puebla Baila conmigo, Sao Cumbia, cumbia, cumbia Baila conmigo, no puedo hablarlo conmigo Me mando el aluncio, me mando el aluncio Baila conmigo, baila conmigo, solo conmigo Camino, y el gusano, Jerry César y Giovanni Usted es así, me mando el placer Oye famoso que la nica te cuida y te bendiga Todo tu chapaco, no te olvides Ya te lo tiras de por vida Barrio 54, Rastro Fanny Fanny, mucho, bien, chivo, chapo, lleno Vamos a hacer Baila conmigo, para no nos ponen Un romano se va, el franto está en abajo, la discrecia con aulise, el romano, el ator, la mirada, y el papá son negros, el lema. O de la banda desde Vizquia a Juan, y esa copia poderosa, el mojarras, hoy contigo, un procesador, el mojarras, ese chelo, el mojarras, ese macho chelo, de partida con famosos, papilla, con Juan Juan, con Sevilla, cuya, niña, sevillera, no hay tanto, mucho ruchillo, abismo, oye, chese, o de la banda desde Vizquia a Juan, baila conmigo, baila, hazlo conmigo, poderosa cero, barrio bón en toda la surpresa, ¿o quién eres un chastazo? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!